Señoras y señores, con ustedes, el conductor y cronista de este programa, José el Indio Miranda, expertos en boxeo, comentarios en tiempo real y análisis de pelea. Este es tu programa, Amigos de Boxeo. Muy buenas tardes, estamos una vez más, estamos ahora con la persona que hizo boxeador a nuestro buen amigo Julio Canastú, que fue su tutor en sus primeros inicios, en sus pininos. En sus primeros pasos. En sus primeros pasos como boxeador profesional. Buenas tardes, tenemos el gusto con el señor Juan Ramón Guerra Cetino. Buenas tardes. Muy buenas tardes, qué gusto me da poderme comunicar y dirigirme en forma muy especial en estos instantes de esta entrevista, que es el hermano José acá, y que se ha destacado por amar al boxeo, como muy pocos también lo amamos. Pero entre los pocos que ya vamos aumentando para ser muchos, es porque nuestros corazones están con un pueblo que debe de decir no a las drogas, luchando por un deporte tan sano como lo que es el boxeo, especialmente el boxeo profesional panameño. Un saludo también a esa afición. Importante, como usted recalca y atinadamente nos dice, el boxeo panameño que usted ha cuadrado como si fuese de su patria. Trabajado con un boxeador, con un joven como lo es Julio Canastú, háblenos de sus inicios. Cuando comenzamos a Julio Canastú allá en Guatemala, estaba en una etapa de su estudio de primero básico. Y recuerdo que entre todos aquellos alumnos yo invitaba, especialmente a la gente grande. A la gente grande que podía prometer mejores oportunidades de poder llegar luego a ser campeones. ¿Verdad? Y resulta de que siempre Julito era uno de los que luego me levantaba la mano y quería participar. Así fue como participó Julio Santos Canastú en la clasificación de los primeros boxeadores en una escuela de formación deportiva. Que poco a poco fue metiéndose a una escuela de especialización deportiva de boxeo amateur. Así fue como Julio Canastú llegó a la selección nacional. Y allá en la selección nacional, pues estuvo cuatro años consecutivos. Hasta que llegó un momento que dijo, mi aspiración es llegar a un pueblo en donde se haga pujar el boxeo profesional. Y aquí está en Panamá. En Panamá, donde llegó en el año 2009. Aquí, precisamente, estamos en una provincia, Colón, donde Julio Canastú consiguió, obtuvo dos triunfos importantes en su carrera para poder seguir abriéndose paso en el boxeo profesional. Julio Canastú, tremenda persona. Estuvimos compartiendo con él en los años que estuvo acá en Panamá como boxeador. Cuando yo fui boxeador, compartí gimnasio, enseñanzas con Julio Canastú. Tremenda persona, tremendo boxeador, aguerrido. Ninguno lo puede dudar. Aquí en Colón, gustó mucho, donde obtuvo una de sus grandes victorias ante Aris Rodríguez. Fue una excelente pelea, lo pude ver por televisión. La verdad es que me asombra bastante cómo Aris Rodríguez se prepara, se lo enfrenta. Ya que Julio Canastú tiene la característica de buscar la distancia extra corta, corta y media. Ante un oponente que marcaba antropométricamente que las capacidades condicionales que poseía este hombre era capaz de poderlo derribar en el primer round. Señor, porque Aris Rodríguez venía a tirar metralla. Era metralla, era metralla y de la mejor. Claro que sí, un gran colonense, ¿verdad? Y así fue como se desenvolvió una gran pelea, un gran combate de grandes titanes. Y en donde, bueno, tenía que haber un ganador. Y le correspondió a Julio Santos Canastú poder hacer esta obra, ¿verdad, Maris? Desplazarse con esa gran victoria. Una preguntita más. ¿De dónde proviene? No hablaba antes, trabastidores, que usted venía de un pueblo muy humilde, donde la gente trabajadora. Háblenos un poco sobre su historia, de ese gran pueblo. Sí, precisamente yo nací en Chiquimula, en Oriente, en Oriente del país de Guatemala. Chiquimula, un lugar caluroso, así un lugar agradable como este. Pero donde no hay mar, aquí sí hay mar. El mar tormentoso de la vida es el que únicamente se puede dar en aquellos pueblos, ¿verdad? Que son bastante áridos. Pero ahí nació el corazón de Juan Ramón Guerra Cetino, que se formó dentro de lo que son las artes del combate. Ya que en forma muy especial, trabajé lo que era la lucha olímpica y grecorromana, el boxeo. Actualmente soy maestro de artes marciales, graduado en Cuba, con un octavo dan en cinturón negro en full contact. Y en Puerto Rico, que me gradué en el Instituto Olímpico de Artes Marciales. Pero allá en Chiquimula, dimos duro a lo que era el trabajo del boxeo. Pero no fue suficiente. Fui buscando nuevos aires, nuevos horizontes, buscando un lugar más fresco para vivir. Y es donde vivo ahora, en la tierra que vio nacer a Julio Santos Canastú, que es la ciudad de Tecpanqué. ¡Wow, wow, wow! Tremenda historia de parte del señor Juan Ramón Guerra Cetino. ¿Dónde nos da ese detalle, de esa explicación de dónde proviene él y de dónde proviene nuestro buen amigo, compañero, gran boxeador Julio Canastú? Y de esta manera vamos a despedir esta gran entrevista con el señor Juan Ramón Guerra Cetino para todos nuestros seguidores orgánicos de nuestra página de Amigos de Boxeo. Y voy a recordarle a nuestros queridos seguidores que nos puedan seguir en nuestra página de Amigos de Boxeo en YouTube y también en Instagram. Una última palabra. Sí, la última palabra para el pueblo colonense, especialmente quizá para todo el pueblo panameño. Estamos en momentos de grandes decisiones. El ser humano debe de aprender a conocerse a sí mismo y es una batalla muy grande en esta vida. Aprender a descubrir a nuestros defectos de carácter, como nuestras iras, codicias, perezas, orgullos, mentiras, lujurias y gulas y que se han multiplicado en millones en nuestro interior. Vale la pena que la juventud aprenda esta técnica de la autoobservación psicológica. Aprender a conocerse a sí mismo es aprender que el yo psicológico tiene su propio sentimiento. El de la ira no se parece al de la codicia. El de la mentira, el del orgullo. El del orgullo, el de la vanidad, etcétera, etcétera. Cuando aprendemos a descubrir, debemos de pedirle a esa fuerza superior a la mente, que sería Dios en amor dentro del corazón, saca dentro de mí a ese defecto y conviértelo en polvo. Les deseo éxitos con esta pequeña plática que les he dado. Y adelante, pueblo panameño. Pueblo de grandes hombres que están forjando un verdadero futuro para una niñez que los está observando. Una niñez que quiere ser como ustedes, grandes boxeadores. Adelante, grandes campeones. Muchas gracias. Grandes palabras para nuestros seres queridos, para nuestros seguidores orgánicos. Y de esta forma nos despedimos, señor Juan Ramón. Como siempre digo, chao, chao. Bye, bye. Dios me lo bendiga. Chau. 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 Chau.